Hola, muy buenos días. Te saluda acompañando y más con María SB. Hoy me encuentro en la clínica. Voy a conocer a mi doctor que me va a hacer mi cirugía el 16 de febrero para perder peso. Y pues me mandaron en este día a conocer a mi doctor que me den las instrucciones para todo lo que tengo que hacer después de la operación. Y antes, o sea, mañana que es jueves. Ahora estoy a 3, 14 de febrero del 2018. Y pues a ver cómo me va. Y pues ya mañana, si Dios quiere, 15, voy a tener una dieta de puro, puro líquido clarito. Sin dulce, no nada. Ya de ahí en adelante, comer asinito, me dijeron, asinito. Fueron dos semanas y ya después poco a poco voy a ir avanzando. Un poquito más y más y más. A ver cómo me va. Y miren mi ceja. Cómo me quedó mi ceja. Todavía no se le cae la costra. O no sé cómo le llamen ustedes. Todavía está hinchada. A ver cómo me queda. Y pues después les aviso. Ok. Me encuentro en la clínica de mi doctor que me va a mochar la barriga. Qué rico. Uy.